Hola chicos y chicas, hoy tenemos un nuevo video en el canal de YouTube enfocado a una sesión urbana para ver cómo trabajo yo en algunas fotografías. Bueno, aquí estamos con nuestra modelo Milena, saluda de aquí para empecemos a hacer algunas fotografías. Bueno, lo que le trataba de explicar y espero que después lo podamos realizar es que vamos a trabajar unas fotografías con algo más dinámico, más relajada en el fondo, natural y las posiciones un poco igual, rudas siempre digo por ahí el enfoque de la actitud pero siempre tenemos que potenciar bien la elasticidad del cuerpo en cada pose para que se vea natural por supuesto vamos a ir guiándola, vamos a ver cómo interactúa con el cabello igual porque es importante potenciar ahí el rostro un poco del toque de misterio así que vamos a ver qué resultado hacemos aquí en el video, así que vamos Ese brazo podéis llevarlo arriba, esa parte de arriba de la espalera o claro, por ahí, claro, como que se vea como una fuerza que está haciendo un... ¡Gracias! 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 Vamos a ver lo que es la escalera aquí de fondo vamos a utilizarla y ver que las fotografías se potencian bastante por solo una escalera o un punto de fuga y la estructura que nos acompaña. Si te dan cuenta igual, aquí se generan varias líneas que vamos a utilizar y potenciar en nuestra fotografía. Acá, por supuesto, la fotografía se puede desenfocar fondo. Eso es lo que vamos a ir viendo. El 18.55 y vamos a mostrar algunas fotografías que podemos realizar con nuestros lentes de kit en donde podemos jugar un poquitito con el angular. Aquí lo tengo en el 18, al máximo de angular que tenga y después hay unos truquillos que para que la nitidez se mejore es cerrar un poquito el defragma, yo lo dejo en 8 y la iluminación, ejemplo el ISO, en 400 y la velocidad en la que yo juego mínimo 100. Después ya menos no porque se mueve un poquitito. Con el angular, en este caso en esta cámara se puede también notar que se alargan las piernas, el pie o desde donde nosotros estemos. Por ejemplo, en este plano es un contrapicado y lo que vemos es alargar las piernas y darle un toque de actitud. Ahora lo estamos moviendo de lugar, siempre aprovechando la estructura. Ahora hay un tiritón porque estoy caminando pero eso es lo que hay que hacer en el estilo block que es lo más natural, cámara en mano y bueno, con el bolso acá tenemos hartas cosas aquí el estabilizador después vamos a utilizar. Ahora aquí hay un pasillo, si pueden ver acá donde podemos utilizar alguna fotografía el punto de fuga, ahí al final si se pueden dar cuenta hay como una estructura le hacemos un zoom que no debería hacerlo pero si se dan cuenta ahí y la cámara enfoca ahí sí, esa estructura, un poco desenfocada bueno, ahora vamos allá a hacer algunos videos aquí están viendo de manera más clara la estructura y el muro igual blanco, no tiene mucha onda pero sí lo tienen los metales y la escalera que hay aquí un contrapicado, acá se ve el cuerpo más largo más imponente, la estructura nos da el toque de personalidad por el metal y ella con la posición igual le da un poco de estilo igual elasticidad al cuerpo y después la mirada por supuesto se ve más nítida la fotografía que pueden ver bueno, ahora estamos intentando subir aquí, estos son los tres bambalinas y trato de mirar aquí, justo hacia acá busco, exacto, ahí después van a ver algunas fotografías que podemos lograr disculpenme el pulso porque estoy justo en una bajada y me cuestan esos, esos pasos aquí justo en esta parte, todavía no hay que borrar aquí lo que vamos a hacer es la foto así que se puede ver ella ahí vamos a jugar con esta estructura así que vamos a hacer una fotografía bueno, sigo con el lente de kit y después vamos a cambiar de nuevo a 40 milímetros aquí está el plano, se puede lograr varias maneras esta fotografía si se van dando cuenta de este ventilador que está apagado nos permitirá jugar con alguna fotografía si hubiera aprendido sería más letal estamos llegando a nuestro lugar nuevo contexto árboles, por supuesto no sirve nada a la altura porque esta madera después va a brillar en el proceso de revelado así que vamos a ver aquí nuestra modelo ya cambiada de vestuario aquí estamos haciendo algunas fotografías nuestra modelo aquí ya está acostumbrada al parecer a la cámara así que van a ver algunas fotografías que hemos logrado aquí ya en la naturaleza con el vestuario 2 y vamos a buscar esta vez donde está atrás un poquitito de rejas de madera y buscar un poco de ese tono verde que después yo lo transformo un poquitito en naranjo, en amarillo en la fotografía que van a ver ahora los dejo invitados para ver el video completo ya lo vieron, por supuesto bueno, eso no debería haberlo dicho deberían haberlo visto y haber dado un like y suscribirse al canal para ver el siguiente en donde yo les enseñaré ya cómo utilizar este estabilizador y también si no tienen estabilizador usan la correa que viene en la cámara fotográfica así que nos vemos en el siguiente video a ver, despídete hasta luego hasta luego chao chao